Bueno, a esta hora de la mañana, soy Daniel Vera, gustoso de compartir la buena música aquí en La Guagua del Amor. A esta hora de la mañana, cuando son las 9 de la mañana con 9 minutos, desde Lanzarote, Islas Canarias, un saludo cordial para nuestra amiga Gabriela Pozzi, cantante melódica de Argentina. Y aquí estamos escuchando su tema, Libre, Libre. Canciones que le cantan a la vida, le cantan al amor, le cantan al corazón. Desde Lanzarote, Islas Canarias, un saludo cordial para toda esa gente romántica. Canciones que nos hacen recordar el ayer, que nos hacen vivir, que nos hacen rejuvenecer. Esto es Melodía Estéreo. Las Mañanas con Daniel Vera, aquí en La Guagua del Amor. Porque esto es amor, amor y más amor.